¡Suscríbete al canal! Tú y Carrero podréis hablar Estás a la derecha de Franco Detrás tu mujer agoniza ¡Vuela, volarás, volar, 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 son normal Vuela, volarás, cola, volar Vuela, volarás, cola, volar Vuela, volarás, cola, volar Vuela, vuela, subnormal A la derecha del franco Tú, mi carnet no podréis hablar Estás a la derecha del franco Mientras tu mujer agoniza Vuela, volarás, cola, volar Vuela, volarás, cola, volar Vuela, volarás, cola, volar Vuela, vuela, subnormal